Esta no es una manera de dar una rueda de prensa de la misma manera que no es una manera de que te atiendan en urgencias. Si vas a urgencias y te atiende un plasma y no te atiende un médico, lo que se llama es una telechapuza. Si les ha parecido absurdo, efectivamente, esto es absurdo. Esto es lo que pretende la señora Ayuso. En vez de un médico, una tablet. La realidad es que ni nuestros médicos son tablets, ni nuestra sanidad es el Black Friday. Este nuevo plan no evita la posibilidad de que se desplace el paciente. No, hace que el paciente se desplace a un centro de salud, a un centro de urgencias, con la incertidumbre de si le va a haber un médico, un equipo, una enfermera o un plasma. Esto significa que si viene un niño con fiebre y con tos, entonces ¿qué hacemos? ¿Le ponemos el plasma para que le ausculte? ¿Le decimos a la madre que le ausculte? O si viene una mujer que está en tratamiento por insuficiencia cardíaca, ¿qué le decimos? ¿Le ponemos el plasma para ver si tiene crepitantes? Esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Es básicamente una sucesión, una carrera de chapuza tras chapuza.